Si, yo sé que le da mucho la risa la portada, pero así es, bueno, acá vamos a jugar a este juego muy presente, hola chicos y chicos, acá vamos a adorar a, el juego de la rata y el Mishi, ahora a ver, no tiene sonido este juego, a ver, no tiene sonido, a ver, este sonido necesita un poco de sonido, a ver, corre, a ver, esto va a correr más rápido, este para que no te vean, no hay ni me verás, jejeje, corremos, 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 uu, esto para que des, uu, esto para que des, uu, esto me hago invencible, ah, el rato invencible, no recuerdo que cuando, cuando Félix se cargó una rata, se que la cargó, mmm, 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 ah, me compilé en el último momento, ay, pero igual, igual, igual cuando, como que he ganado, a ver, que tengo aquí, a ver, que tengo aquí, a ver, a ver, tengo un sombrillo, este sombrillo, que yo me he olvidado yo, ahhh, y, ya que tengo otro nombre más, el que yo tengo, normal soy un picillo 3 corre no agarro una gema esto para que es a ver te parece una explosión ala 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 vamos con el equipo yo me convirtio en gato y no ese tipo de gato que te te tira el magi no ya perdí ya perdí ya me convirtio en un gato ya soy un gato mal ya perdí ya yo era predecible nunca soy el último para empezar voy a tratar de ver como mejor como mejor jugar ay no soy aprecio soy un ratón ay y ahí quedo inconsciente velocidad velocidad una gema una gema ay no puedo alcanzarla ah 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 corre corre no no sabía que también puedo también puedo hacerlo a las otras ratas ah que rata oh no me salió no me salió no te cuido que te puedo agarrar muy fácil te pueden agarrar muy fácil ya que yo ganó café feliz y si no antes son así igualmente es no me importa de qué el war se tiene siempre van a estar salvo i sobreviví significado ¡oantas 285! hay algo ahí arriba. Recompensa acá. Y aquí. Y aquí. Y aquí. No hay nada. Retiro. No. Mira que eso hace la rata. Rata, rata, rata. Rata, rata. Que rata, que rata que somos. Acá puedo cantar la canción de... Porque somos niños, rata, rata. Porque somos niños, rata. Porque somos... Porque somos nubsitos. Es la canción del niño de rata. A ver lo demás. Porque somos de un niño, rata, rata. Porque somos un niño, rata. Y porque lo somos. Porque somos nubsitos. Y ahí termina, creo. Porque somos niños, rata, rata. Porque somos niños, rata. Niño, niño, rata, rata. Niño, rata, rata. Niño, rata, rata, niña. Y por qué? Porque somos... Porque somos nubsitos. Porque somos nubsitos. Porque si no tiene pocos sonidos. La acabo de conquistar a mis gatos. Porque somos mishii. Mishiii. Ausot. Otra vez vamos a lo... Somos... Somos niños, rata, rata. No pasa que... ¿Estoy? Yo tengo que ser el equipo de los gatos. Bueno, que... Ya... Perdí. Se cague, se cague. Niño. Niño... Rata. Ah. Si trita mes groundedThat�� obviando el ratas. Ins Danke. Somos unas ratas. Y después... Y después hay... Y después hay... no me convirtió en un gato pero costumbre si le rata por ahí y el último ratón no 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 atrapa 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 pero ahí cagamos de vuelta bueno podemos entender que son unos unos ratones por ahora no puede ser que lo que yo tanto decía de rata rata y ahora voy a tener que ser una rata es un final inesperado niño niño rata flash un niño rata sonic ni niño rata fronzen y ahora tablos y un pronto no va a invadir los niños ratas y simplemente a super poderes activados de un ratón porque es un ratón superman niño rata ni rata super chayagin no mejor no niño rata niñor rata de anime no si victoria y crudo ya victoria victoria a un 5 gemas que son las gemas para que sirvamos continuamos continuamos con el gambley continuamos ratanones a un subo acá a un niño rata sonic niño rata sonic niñor rata sonic niñor rata sonic porque es azul por qué por qué es azul por qué por qué es azul por qué por qué es azul a no me me noquio ay 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 niñor rata sonic niñor rata niñor rata transportador jejeje y y y súper 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 niñor rata sonic en la velocidad máxima que se puede hacer porque es un niño rata muy poderoso pero a la vez ratón a pero hay que correr un corre corre ratón corre ratón con ratón vito hito los super niños ratas sonic ya ganó pero qué pasó y si amigo o como que vi dos orejas funcionadas y me quedo en el lugar donde me quedé es el mismo lugar donde me quede yo me voy a quedar en un lugar y mi fio así que hay me quedo para siempre ay no sé dónde poner la cámara y vamos a ver cómo es el lugar veo acá y esto que a no me lo que con la bomba la tnt no puede ser que cada cosa que de canal pasa que se está viendo acá sonic jose no 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 jose amante de sonic niño rata niño rata solamente con sé que no tengo no 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 yo tengo mis hijos como tiene que te traccionar los gatos gatito mí y ya no 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 me atrapó el gato no me atrapó el gato no me atrapó el gato me transportó el transportó ahí está soy rey a no si no hay otro gato y hay otro gato y arriba casi arriba no qué no no qué pasó y me empecé a bajar nada qué pasó y igual te gané igualmente no tengo animación y nada dónde me quedé a los cambios de mapa cambiamos de mapa y un ratón 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 no no al 12 15 20 14 ya no me no quiero 15 15 15 rato mino quio 31 naires Hacer gatos se han sentido porque corren muy rápido y atrapean un ratón Hay que ser despertos atrapeando ratones para eso Lo que se ha controlado mucho a cazar, esto es muy fácil para esa persona Por fin gané como gato, por fin gané como a mí Gané, para que se gana mi niquilla Bueno, ahora continuamos como ratón Lo pensamos Vito, ay no me equivoqué Acá, acá, acá lo pongo Aja, pelotar para los gatos Sigo siendo un ratoncito A ver si hay que aprender a ser un poco de ratón Hay veces que hay que citar el lado ratón No siempre hay que decir ratatum Rata papapum Ahí está, es un nuevo poder Rata invisible Rata invisible Rato invisible Niño, rato invisible Cada poder que tenga voy a tratar de darle un nombre Y ustedes ya lo verán Ah Somos los niños ratan un poco desnutridos Casi me atrapan Uy, 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 uy Una gema Una gema Una gema Vamos a ver Ay no Ay no Y los niños ratan Ahí está el gato ese Está un poco enojado Creo que los que están ahí Que dicen el número uno Que dicen en los primeros lugares Que le puse sobrevivir Jeje Oh Cambio modo de mapa Ah no, es el mismo creo Oh, de nuestro portador De nuestro portador Ah, si es invisible De camuflaje A ver Una gema Ah no, me la robaron No, no Casi me convierten Acá Ya sé, ya sé Ya sé No Uy, uy, uy Ahora estoy Ahora nadie me ve Ahora nadie me ve Oh Ay Me oculto, me oculto, me oculto A ver Ah No, no, no 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 la encuentro, no la encuentro No sé, no estoy ahora Ah Ah Y Victoria Para los ratos Un niño Y se pone Una buena mirada Y se pone a mirada A nosotros Tiene una oreja Tiene una segunda oreja Tiene una segunda oreja Tiene una oreja de gato Y Parece que se ve un poco La oreja Tiene una segunda oreja Tiene una segunda oreja Ah, no Ya tengo completado todo Y ahora queda con eso A ver Gatos Listo Uh, llave Justamente apareció Una llave Ay, no Uy Ah Ay, yo se votó Antes de mí No, hay un rato Muy veloz que se escondió ahí Oh Ok No, no, no Ay, no Ay, no No, no, no Casi me atrama Casi me atrama Ah Congelado, congelado Perdón ratoncito Pero igual Pero igual Hacía falta No Ahí se hizo tropezar Un ratón Y lo que me pasó A mí una vez No sigo pensando A quién fue Eh, no sé Si fue Es bromas O otra persona Ay, no Mentir No No Cabrón Ya me convirtieron En gato En gato Ya me convirtieron Y Victoria Como gato Nom, nom, nom Bueno chicos Pero que les gustó el video Ya ahí Porque ya está acá Yo llego watching Perdón Perdón No puedo llegar más lejos Pero Acá voy a llevar Porque hay otro video Que tengo que subir Ahí por ahí No sé Lo oro yo A subir Pero que era la mamá Y otra cosa más Subo la craft Y otras cosas Bueno, pero que les gustó El video Chau Ahora Antes una cosa ¿Esto son las calificaciones? Ay Como ¿Eh?